La estación del cambio, la estación del cambio, esta es la jefa, 94.9 FM, es el gata AM, te toca de todo, la estación que vino a evolucionar a Greenville, la jefa, con más música y variedad, 24 horas de pura música y más entretenimiento, Junior Pomale, Karine Zurita, Juan Carlos Yáñez, Juan José Castro, Mari, Franklin, 9B a la evolución de la radio en Greenville, somos la estación del cambio, la jefa, te toca de todo, ¡Gracias!